Buenos días, buenos días. Estamos en el comienzo de un nuevo video. Ya acabé de recoger mi trailer. Y ya estamos aquí en un cregadero. Estamos haciendo los cuatro aquí. Se hacen un nuevo trailer entregado tan sucio. Y van a cargar productos que también quieren. La mayor parte de la vez se compren comida. Tenía que tener el trailer impecable. Pero no te cargan. El camión no lo voy a fregar. Porque ya el año pasado ya lo fregué. Ya debería estar bien así. No te requieren que esté listo. Pero solamente a Google le gusta tenerlo listo. Nada. Vamos allá. Toda la basura que tenía el trailer. Mira cómo estaba. Si llego a cargar así. No me cargan. Aquí quedó como nuevo. Y vámonos de aquí. Ya. Yo tengo que ver con tu apartment. Pues lo tengo que ver con todos esos.. Y vas야 cargar. Muchas gracias. Y todavía podemos ver con la actualidad. Simple que pasar con la media. aquí estamos en Alcanzas, en Joe Moro Alcanzas, a ver cargar aquí mismo, oye, esto es un frío que yo no estoy contigo contigo déjame enseñarle aquí un poquito, a ver si se ve, para que tengan una idea no sé si se ve ahí en la cámara, pero todo eso que se ve, mira, es hielo todo es hielo, mira, miren el camión esto es un frío tremendo, nunca he sentido yo este frío en el tiempo que iba en este país todo congelado como les dije allá, aquí es pizza congelada, la masa para hacer la pizza, imagino yo la pizza allá en caja miren aquí el pizza como está todo eso que se ve así, es que está todo congelado, todo 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 el camino para acá, vi unos cuantos accidentes, camiones que se lleven en la carretera, carros, de todo con enlace a la carretera no hay quien que tenga cartas, a ver si ya tengo mis papeles, a ver si ya nos vamos aquí me cagaron rapidísimo, tenía poime como a las 11, llegué aquí a las 9, y ahora que son las 11 ya estoy cagado nada, buscan los papeles y llegaron donde dan los papeles es que estamos listos, solamente vamos a arreglar el libro, para irnos de aquí solamente déjame enseñarles pesos, esta vez sí me cagaron el rojito, vaya a todo lo que da, miren aquí si vean ahí, tengo 44.500 libras wow, eso está increíble ese peso está súper pesado y vamos para South Carolina, no sé si les dije y vamos para allá, para allá hay terrenos de mucha broma vamos a ver cómo nos va con este viaje primera vez que voy para allá, vamos a ver cómo nos va ahí lo está grabando, lo está contando como siempre no sé si se ve ahí, pero mira aquí para que se vea una idea del frío que hay mira el hielo, cómo está la lucera la temperatura de aquí está como a veintitantos grados le dice que se sienta 18 imagina clase de frío se ve ahí, mira todo el hielo paré al cromo que hay aquí en Alcanzas en West Memphis y tengo una luz fundida del camión se ve ahí pero tengo esa luz en el bopper un día, a ver si lo encuentro aquí quería decirles, este cromo de aquí fue el que empezó toda mi pasión o todo mi... lo que me gusta a mí el cromo fue este de aquí yo empecé a manejar no sabía nada de cromo no sabía nada mi hermano si ya sabe el hermano llevaba más tiempo que yo supuestamente manejando el hermano quiere ir cuando yo empecé hermano llevaba como 4 o 5 años ya en la carretera y un día paramos acá ya me paré aquí game over como dicen ya después que paré aquí vi lo que era el cromo lo bonito que buscé los camiones y de ahí para allá no podí yo parar a ver si les puedo enseñar acá no 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 o no no miren estas luces que hay aquí, miren que bonita, no se si se ve pero cuando la prende es como un efecto 3D, wow primera vez que veo eso, ha sido 24 horas, esa es roja y miren aquí la amarilla igual, wow, que bonito eso, miren, no se, miren, miren, wow, cada vez sacan cosas nuevas, que uno no sabe, eso no lo sabía yo, miren aquí un poquito por dentro, miren que esta, aquí hay hilera por camión, cada marca tiene su hilera, no se si vean ahí, como, ahí ven Peter Bean, International, Frey Liner, Kenworth, y Western Star en el lugar de la mañana, que la gente está en el lugar, que la gente está en el lugar, que el mundo se veía, que la gente está en el lugar, que la gente está en el lugar, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya que estaba ahí me propusieron ponerle un sub, también se lo metí para el carajo ya. En eso me gasté casi que dos mil dólares. Pero es como si hubiera en la discoteca. Déjenme enseñarle aquí. Y mira aquí las luces. Tiene como lumbra de noche. Ya sé que está bien es bueno para la que tengo que cambiar. Empezó a trabajar pero como quiera que sea. Déjenme saber en los comentarios abajo qué bocina tienen ustedes, cuáles les gustan y cuáles no. Déjenme saber en los comentarios abajo de sus camiones, cuáles les han puesto, si se les han hecho un upgrade y no. Déjenme saber ahí qué piensan esas luces. Vamos a ver el comienzo del día. Ya estamos en 3 horas. Ya estamos en 3 horas de tiempo extra. Pero yo pienso que vamos a estar bien si Dios quiere. El día aquí está malísimo el clima. Malísimo, malísimo. Llueve, llueve desde que salí de allá. Y yo creo que si no está lloviendo hasta que llegue. Tiene que enseñar un poquito nomás el tráfico que hay aquí. Parece como un accidente. No sé qué habrá pasado. Yo creo que un accidente. En fin, el GPS. Vean el plazo de tráfico. Los que me ven de otros países, sería un momento de preguntarle. ¿En otros países también se hacen así los tráficos como aquí? ¿O eso es solamente aquí el tráfico que hay? Déjenme saber un poco en un comentario abajo y déjenme saber si en sus países también se hace muchas colas de tráfico como aquí. Nada, voy a poner la cámara por abajo. Parece que voy a abrir y a darle. No hay carretera para tirar para atrás hoy. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches 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 Buenas 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 ahora mismo acabaron de darnos la puerta aquí y aquí son casi que las 11 de la mañana 12 horas después más tarde de la hora de mi apoyo así pasa en este mundo de los camiones así pasa en este mundo de los camiones que uno piensa que tiene todo cuadrado y no funciona así ya la carga que tenía para subir para arriba para tener si la perdí imagínense en esa carga y solamente perdí mil dólares ya que le vamos a hacer ya aquí estamos aquí descargamos y yo pienso que vamos a tener que irnos vacío para la casa pero bueno ya con que descarguemos hoy podemos llegar a la casa por la noche estoy contento más que contento con esto ya la olla real a esta hora y lo menos que me importa es una carga para arriba o no yo quiero soltar esto y ya irme para la casa esta semana salió buena ya con eso tenemos a abrir el sello aquí y darle un papel aquí caballero ahora mismo vaya yo creo que nunca he estado tan contento de descargar un lugar como hoy a fin nos vamos aquí yo pensé que esta semana nos íbamos a joder yo pensé que aquí me iban a dejar hasta por la noche hoy o el fin de semana a esperar el lunes pensé que estábamos jodido vaya no sé ni cómo me descargaron hoy vaya me demoré cantidad pero agradecido no voy por la casa aquí vamos a ir ahora como les dije que no voy a tener que irnos vacío ya no hay nada de caja que hasta ahora ya no hay nada de caja que hasta ahora ya son casi las dos de la tarde ya hasta ahora toda la caja que iba a salir hoy ya se fue ya no le importa vamos a la casa loco por llegar a la casa esta semana fue una semana larguísima entonces loco por llegar a mi casa vamos a ir a la casa loco por llegar a mi familia vamos allá pero aquí lo que le compré a los niños a la niña le compré el poni ese no se si lo ven ahí y al niño unas monstruos el niño lo que tiene con esa monstruo que vaya obsesión y nada como les digo nos gusta comprarle siempre algo mayor que nada los fines de semana cuando va por la casa nos gusta comprarle algo eso para ellos vaya yo me hubiera encantado que me lo hiciera cuando yo estaba chiquito naturalmente cuando yo crecí no vio nada de eso nada vamos allá para llegar a la yarda no se si ven ahí pero ya lo que parte aquí es recoger soflar un poco que el camión por dentro siempre lo que llego me gusta soflarlo no se de donde sale tanta basura cada vez que uno llega a la yarda siempre hay algo y nada aquí recoger y eso y me voy para la casa realmente quería decir muchísimas gracias por el apoyo gracias por ver nos vemos en un próximo vídeo bye